Hola a todos, hoy estaremos hablando del vinagre, sí, el vinagre que usas en tus ensaladas o en tu comida y estaremos diciendo los beneficios que trae usarlo en nuestras orquídeas, sobre todo te voy a enseñar paso a paso cómo usarlo y los maravillosos resultados que he obtenido con él, así que no te lo pierdas, si no te has suscrito no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos, así que vamos con el vídeo. Hace un par de meses comencé con la aplicación de vinagre en mis orquídeas, pero ustedes dirán en qué consiste todo esto simplemente uso el vinagre combinado con el agua que voy a regar a mi orquídea para así controlar o nivelar el pH de esta recordemos que el pH en el agua puede ser ácido o alcalino y ninguno de estos dos ayuda en el crecimiento de las orquídeas o de tus plantas pero aplicándole la cantidad correcta, vinagre, podemos controlar ese pH y hacer que el agua que aplicamos a nuestras orquídeas sea neutro ¿Cuál es el resultado? Crecimientos espectaculares no sólo de hojas, nuevos bulbos, sino también enormes raíces sí, que es lo que siempre buscamos en nuestras orquídeas, nos ayuda a que la orquídea realmente tome los nutrientes que se le dan en el agua o incluso cuando mezclamos esta agua con algún fertilizante, esto hace que la orquídea realmente absorba absolutamente todos los nutrientes que tiene el agua algunas veces el agua común de nuestra casa es muy ácida, lo que hace que la orquídea se estanque o que crezca muy despacio esto sucede cuando tu orquídea no quiere crecer, sigues los consejos al pie de la letra, las colocas en un sitio con buena iluminación la riegas cuando debe regarse y la fertilizas a menudo pero la orquídea no quiere florecer o tampoco crece esto puede estar sucediendo porque el agua que aplicas en los riegos a tu orquídea o cualquiera de tus plantas tiene una cantidad elevada de ácido, lo que hace que la orquídea se estanque o que todos esos ácidos que recordemos que el agua o que el agua que llega a nuestra casa ha sido tratada con químicos para que sea relativamente potable así que todos esos químicos dejan residuos en el agua y esto puede afectar a nuestras orquídeas así que quiero enseñarte cada uno de los pasos que yo seguí para saber qué tipo de agua es la que tengo en mi casa y si de verdad necesito el vinagre puede ser que en tu casa seas muy afortunado y el agua que llegue es neutra pero esto casi nunca pasa, así que vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer es hacer la medición del pH de los diferentes tipos de agua que puedes tener en tu casa la primera es del agua que llega directamente a tu casa, de la ciudad la segunda es de un filtro lo primero que vamos a hacer es medir el pH del agua que tenemos en nuestra casa la primera que vamos a medir es la que llega directamente a la casa, de la ciudad o simplemente la que sale o directamente la que sale de las llaves cuando abrimos el agua la segunda es de un filtro particularmente yo utilizo este filtro, voy a mostrárselo este filtro es un filtro normal de agua de uso corriente de las que casi la mayoría de personas tienen en su casa pero yo le tengo un adaptador para la manguera para mí es mucho más sencillo regar a mis plantas de esta manera como podrán ver es un filtro de agua totalmente normal así como el que tú tienes en tu casa así que no te preocupes no es nada especial es un filtro para agua potable así que esta es el agua del filtro vamos a ver cuál es el pH o la diferencia de pH de los dos y aquí este está vacío ya que vamos a mezclar el vinagre con el agua y así veremos cuál es el cambio en el pH vamos a utilizar un medidor de pH este medidor lo compré en Ebay costó alrededor de 8 dólares así que no es nada costoso si no puedes comprar este tipo de medidores también venden unos papelitos que son todavía más económicos y te dan la medición de pH así que vamos a comenzar como podremos ver como podemos ver el pH como podemos ver el medidor del pH está totalmente en cero así que vamos a ver qué resultado nos da con el agua de casa el resultado es alrededor de 6.80 por lo que esta agua es ácida vamos con el agua del filtro como vemos está en 7 y va subiendo por lo que esta agua es alcalina así que esta es muy ácida y esta es muy alcalina tiene que estar en 7 perfecto tiene que estar en 7 totalmente o 7.00 para que sea neutral para nuestras orquídeas o para nuestras plantas así que vamos a proceder a enseñarles cómo es que preparo la solución de agua con vinagre lo primero que vamos a hacer es conseguir un recipiente de un galón de agua o dos litros particularmente este es un recipiente de 2 litros que es un galón de agua lo utilizo para regar a mis plantas es un dispensador de agua para plantas y es mucho más fácil para mí tener la medición correcta de esta manera así que usando este pequeño como chupón no sé si pueden ver vamos a ver si pueden ver que tiene los numeritos particularmente 1 mililitro 2 mililitros y 3 mililitros lo que vamos a necesitar son 2.5 mililitros de vinagre en un galón de agua o 2 litros de agua donde pueden conseguir estos chuponcitos pueden conseguirlo en el supermercado o en alguna farmacia y son sumamente económicos también qué tipo de vinagre utilizo como podrán ver es un vinagre totalmente normal del que se utiliza para ensaladas o para comidas así que no tienes que preocuparte de que es un vinagre especial lo que tienes que encargarlo simplemente en tu supermercado más cercano está el vinagre que necesitas vamos a introducir el medidor y aquí está 2.5 mililitros de vinagre y lo aplico en el agua así de sencillo es lo único que tengo que hacer ahora es mezclar bien el agua y está lista para el riego simplemente le doy vueltecitas o lo muevo para que se mezcle bien adentro ahora vamos a sacar de esta agua y vamos a medirla con nuestro medidor de pH como podrán ver está en 7 exacto está entre 6.59 y 7 por lo que pueden ver el agua es totalmente por lo que este tipo de agua es excelente para nuestras orquídeas ya les voy a enseñar algunas de las orquídeas que han crecido de forma increíble ya les voy a mostrar algunas orquídeas que han crecido de forma increíble usando esta agua en sus riegos matutinos aquí tenemos una pequeña muestra de cómo las orquídeas se han visto beneficiadas o les ha gustado este cambio en cuanto al agua esta señorita que vemos por aquí es una milmecatleya es un híbrido de catleya como podrán ver sus hojas están caídas están un poco partidas ya que esta orquídea tiene solo unos meses conmigo cuando la compré en una de estas tiendas normales de jardinería sus raíces venían en muy mal estado pero ahora quiero que vean la cantidad de raíces que tiene por aquí tiene algunas que se ven y ya salen hasta de su recipiente por aquí también vemos otra esta blanquita es otra por allí se ve otra y así tenemos aquí aquí tenemos aquí es que se pueden ver todas las nuevas raíces hay sustratos que no puedo moverlos así como este porque están pegados a una raíz pero miren qué belleza incluso este vamos a tratar de quitar este pedacito de sustrato y miren qué belleza todas esas raíces todas esas raíces son nuevas raíces ya que como podrán ver esta orquídea está dando un nuevo brote y este nuevo brote estimuló a la orquídea a dar nuevas raíces vamos con otra que en este caso es un Coelogi Rocheseni así que vamos a ver esta orquídea es un poco diferente como podrán ver tiene un nuevo brote y miren la cantidad de raíces nuevas que tiene las raíces vamos a ver si pueden ver no son como normalmente estamos acostumbrados a las raíces de las orquídeas estas raíces son como anaranjadas rojizas son bien gruesas y como podrán ver tiene un nuevo brote esta orquídea hace poco dio una floración espectacular yo la coloqué en el canal para que la vieran así que se está desarrollando de una manera increíble también pueden ver sus hojas están de un verde muy saludable este bulbo es el más viejo como podrán ver tiene otra tonalidad pero es el bulbo en general no son solo las hojas y aquí tenemos esta señorita esta es otra caclella una brasaola helio caclella y quiero que vean el crecimiento de raíces esta es una brasaola helio caclella y quiero que vean el crecimiento de raíces el crecimiento ha sido espectacular en esta orquídea y no solo eso particularmente tenía un guiador o para las personas que no saben que es un guiador es un palito con un alambre de ese que se utiliza para los tomates y quiero que vean no la vi por por lo menos dos meses no me no le presté mucha atención y quiero que vean como comenzó a crecer de forma desbordada el bulbo como podrán ver aquí el bulbo está muy gordito y aquí hay como como la marca quedó aquí quedó la marca del alambre donde quedó por eso se ve como panzorcita aquí aquí corta y no creció de más en este lado debe ser que los nutrientes quedaron un poco atrapados aquí pero lo que quiero decir con esto es que en solo dos meses este bulbo creció de esta manera se engordó de esta manera preparándose para su floración aquí también tenemos más raíces nuevas raíces por todas partes por lo que las orquídeas les encanta este riego los riegos son totalmente normales como siempre se ha hecho pero la diferencia es que ellas ahora toman todos los nutrientes que hay en el agua ya que no tiene ácido que las puedan perjudicar o que las afecten a ellas recuerden que todos estos ácidos que tienen es el agua vienen de su tratamiento para que sea potable o entre comillas potable y por eso muchas veces en muchas de sus casas el agua tiene un sabor ácido ya que todos esos ácidos permanecen allí y afecta a nuestras plantas como nos pudimos dar cuenta el uso del vinagre para neutralizar el pH o la sísima del agua que usamos para nuestras orquídeas trae resultados excelentes en ellas porque no lo intentas simplemente inténtalo unos pocos unos pocos meses y verás diferencias increíbles en tus orquídeas espero que te haya gustado el video si tienes alguna duda por favor déjela en los comentarios de abajo y te la responderé en la brevedad posible y recuerda este tipo de agua la puedes utilizar para mezclar también fertilizante y esto le encantará a tus orquídeas recuerda que cuando controlas la ansicidad o el pH del agua que usas para ellas las invitas mientras aquellas pueden tomar todos los nutrientes que el agua trae consigo ya que cuando el agua es muy ácida o alcalina las orquídeas no pueden tomar absolutamente todos los nutrientes y por eso es que tarda o se atrofian un poco en su desarrollo así que bueno amigos nos vemos en unos días con un nuevo video bye bye chau